Saludos en la luz y amor de nuestro infinito creador, estamos muy contentos de conectarnos con todos ustedes durante este momento tan sagrado en su espacio de tiempo, lo que está sucediendo mientras nos comunicamos es que la tierra está siendo envuelta en ondas masivas de luz, estas energías están siendo dirigidas por muchos seres galácticos de luz que están dentro y alrededor de su planeta, ya no hay que esperar más a que llegue el momento de su ascensión, está sucediendo ahora, el núcleo de la tierra también está siendo amplificado en luz para impulsar su salto a la quinta densidad, su planeta está ahora en plena cuarta densidad, lo que significa que está listo para dar el salto al espectro de quinto grado, hemos colocado nuestras enormes naves de luz viva alrededor de su sistema solar, esto es para ayudar a exigir la luz proveniente de sus logos solares y las ondas masivas que provienen de los logos centrales hacia el planeta tierra, esta luz solo se intensificará a medida que avance en sus días y semanas, la humanidad experimentará este impulso de luz como un despertar consciente de una mentalidad ilusoria 3D y hacia una forma de ser de quinta dimensión, aquellos de ustedes que ya hayan experimentado el despertar comprenderán lo que está sucediendo, muchos de ustedes ya han superado la parte difícil, aquellos que recién ahora se están despertando en estos momentos encontrarán que las cosas dentro de la ilusión ya no mantendrán su interés, habrán muchos que buscarán actividades iluminadas y formas de expresar las nuevas vibraciones, la mayor parte de la humanidad será sacudida con este nuevo estallido de luz provocando que muchos comiencen a abrir los ojos a la verdad de nuestra presencia galáctica. Muchos más comenzarán a ver su política y religiones como herramientas de la oscuridad y que se utilizan para controlar los pensamientos y creencias de las masas. Un ser de quinta dimensión no necesita ser gobernado ni vigilado, ni necesita religión porque sabe que Dios reside dentro de su ser, ya que todos ustedes son hijos de la divinidad. Por lo tanto, a medida que la humanidad abra sus ojos a su verdad, reconocerá la verdadera libertad y soberanía. La persona en el campo de batalla deseará deponer su arma. La paz de su planeta debe venir del interior de cada alma que allí reside. Entonces, verán más individuos expresando la necesidad de paz en su tierra. Los gobiernos de la tierra serán reemplazados por consejos que delegarán para la gente de su planeta. Los policías se convertirán en agentes de paz y sólo estarán ahí para servir. Y las religiones se verán obligadas a decir la verdad a sus congregaciones o quedarán rezagadas en la ilusión de las mentiras. Todas las cosas de luz falsa y la ilusión 3D desaparecerán muy rápidamente ahora que la tierra ha llegado a este punto en su ascensión. Esto también impulsará a la humanidad mucho más rápido en su ascensión. A medida que la humanidad emerge de la oscuridad, pronto descubrirán que es mucho más de lo que jamás habrían sido conscientes. Las perspectivas 3D de guerra, odio, codicia y separación serán reemplazadas por paz, amor, donación y unidad. Todos pronto verán esta tierra como un ser viviente y sintiente, que es consciente de todo lo que hay en y dentro de su cuerpo. Ella es quien dirige su propia ascensión y desea elevarse ahora. Tan pronto como aumente el número de los que están despiertos, más rápido se moverá este planeta hacia el quinto grado de luz. Nada detiene el impulso que ahora se está produciendo. Cada ser del planeta está sintiendo esta energía. Muchos de ustedes que ya han despertado tendrán momentos de dicha y paz. Pero también puede haber momentos en los que se sientan agotados, mientras que algunos pueden sentir dolor e incomodidad. Esto es normal de experimentar. Recuerda dejar de lado cualquier emoción vibratoria negativa y rendirte a las energías de luz. Estás experimentando una evolución de tu mente, cuerpo y espíritu. Así que tómate tiempo para descansar y relajarte. Verás a muchos que recién están despertando, buscando la verdad y la guía. Te necesitarán a ti, que estás al frente de esta ascensión. Ustedes son los que muestran el camino para ayudar a guiar el camino a casa. Los recién despertados tendrán que despertar mucho más rápido que tú, que fuiste el primero. Este será un camino difícil para ellos hasta adaptarse a una forma de ser totalmente nueva. Muchos de ustedes se han estado preparando para este momento durante años en su espacio temporal. Ahora ha llegado el momento de que brilles. Muchas de las almas angelicales sentirán que sus alas etéricas toman forma y comienzan a extenderse, como un pájaro joven que se prepara para abandonar el nido. Aquellos que fueron los errantes podrán vislumbrar sus seres superiores y comenzarán a encarnar totalmente su divina conciencia superior. Las semillas estelares comenzarán a recordar más de sus orígenes y estarán en una comunicación más directa con sus familias estelares. Esta tierra y todos los seres que residen en ella están a punto de experimentar un cambio masivo en su conciencia. No hay más espera. Está sucediendo ahora. Sus familias estelares los esperan en una alegre reunión. Ustedes son los maestros que regresan a casa. Te amamos y te honramos. En el amor y la luz del Creador infinito, somos los andromedanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!